Una persona murió desangrada luego de recibir un balazo en su pierna izquierda por parte de su propio hermano, con quien discutía por problemas familiares. El fallecido fue identificado como Ramón Valdés Navarro, quien tenía 47 años de edad, integrante de una familia de numerosos hermanos conocidos como Los Relámpagos. En las primeras indagaciones, las autoridades informaron que fue su propio hermano de nombre Jesús, quien le disparó un balazo luego de discutir por la pertenencia del domicilio. La víctima estaba parada en la puerta de su casa cuando recibió el balazo en la pierna izquierda y caminó unos metros hacia el patio donde cayó para morir desangrado. Los hechos ocurrieron a las 7.10 horas de este miércoles, en la calle Buenos Aires número 400, de la colonia con el mismo nombre, frente a la escuela primaria Ignacio Zaragoza. Con información e imágenes de Manuel Jiménez, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.